Dos extremos perjudiciales para restaurantes nuevos. El primero es hacer las mesitas diminutas, pequeñitas, como si el cliente no tuviera brazos. Si las personas se sienten incómodas, van naturalmente a querer durar menos tiempo ahí, inclusive en los bares y gastrobares que tienen mesas verticales. Esto, por supuesto, se hace buscando aumentar la capacidad del restaurante, pero si se hace en exceso, pues es perjudicial. El segundo extremo es el opuesto, en el cual hacemos mesas supremamente generosas y nos afecta la capacidad instalada. La capacidad instalada de los restaurantes está ligada a la cantidad de sillas y de mesas que yo puedo tener. Si yo tengo suficientes sillas y suficientes mesas, puedo calcular con la ocupación promedio cuántas veces necesito rotar o qué porcentaje de rotación necesito tener en el restaurante para que pueda ser rentable y pueda ser primero punto de equilibrio y luego rentabilidad. Si yo tengo el extremo de que las mesas son muy pequeñas, eso me afecta a los clientes. Y si tengo el efecto de que las mesas son muy grandes, que es lo opuesto, me afecta la rentabilidad del negocio porque entonces no tengo suficientes puestos y si ese es mi canal principal, voy a tener dificultades financieras.